Acá, Marco Cortés, en una entrevista que le acaba de hacer a Azucena Uresti aquí en la mañana. ¿A qué no saben qué? Hijo, debo cambiar de palabra, porque estupidez se sienten. Estupidez es cuando dices algo estúpido. Estúpido es cuando te faltan entendederas. No es un insulto, son palabras... Es una definición. Son descripciones, son descripciones, ¿no? Descripción. Imagínate ser tan estúpido, que le dice a Azucena, que va a quedarles las gracias a Claudio X. González. Gracias de qué? Gracias de qué? Bueno, él a lo mejor, ¿no? O Marquito. O Marquito está muy impresionado por el dinero de Claudio. Puede ser, ¿no? Sí. Existe una gran posibilidad. Puede ser, por favor, él sí. Como también existe la posibilidad, no lo sé, que de las contribuciones que este señor pudo haber dado a la campaña, pues Marco se haya beneficiado directamente de alguna de ellas. No lo sé. No lo sé. Pero si algo le reclamaron, y le reclamó Más Cortázar, es que el dinero de la campaña se lo quedaron, ¿eh? No le dieron a Xochitl, hoy se lo dijo, hoy lo dijo. Qué mesquindad, ¿no? Claro. Pero no es gracias a Claudio, no, no. Bien, Marco Conca. Cada día se demuestra que eres menos listo de lo que ya creíamos que no eras. ¿Sí le construí bien la frase? Sí. Sí. Hace sentido. Construí mal mi frase, ¿no? ¿Hace sentido? No. Sí. Ah, ya, ya. Bienvenidos amigos y amigas mexicanos, este es su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la bioinformación del día. Ya lo escuchamos, de bien tonto no bajaron a Marco Cortés, Ruiz Gile en Radio Fórmula. Están, pues ahora sí que Ruiz Gile no deja de ser un chayotero y de demostrar, de denostar que le duele ya no recibir el chayote como a muchos. Ahorita, ahorita lo peor, la noticia, el momento es, lo peor es Marco Cortés, ¿no? Aquí y en todo, en todo México. ¿Por qué? Porque pues ya Marco Cortés declara que él le habla a Xochitl Galvez y la regaña por felicitar a Claudia Sheinbaum. Y ya Xochitl Galvez sale a los medios aceptándolo abiertamente. Bueno, quería pasarles antes de eso, antes de continuar, ¿cómo es que la doctora Sheinbaum dice que entre Andrés Manuel y ella no hay ningún problema? Porque pues los fachos ahora sobre ese, ya Xochitl Galvez los desmintió, ya sabían que iban a perrar. Y ahora están inventando en su mundo de fantasía que Andrés Manuel y la doctora se llaman, vamos a escucharlo rápidamente. Aprovecho también porque es importante. Siempre dije, en toda la campaña, en la pre-campaña, que nosotros vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Somos un proyecto. El pueblo de México sí votó por una persona para la presidencia de la República, por los senadores, senadoras, diputados, diputadas, gobernadores, jefa de gobierno, gobernadoras. Pero votó principalmente por un proyecto de nación. Y somos parte de este proyecto de nación. Lo construimos desde hace más de 20 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos y de mexicanas. Entonces, esta idea que se está planteando por algunos, de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta. Ahora sí que, ¿de dónde? Si somos parte del mismo proyecto. Y por eso votó el pueblo de México. Por el proyecto de transformación. Por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Los fachos ya no saben ni qué responder entre eso. Cuando habíamos visto que un presidente le deje las bases al entrante, o sea, un presidente que sale al entrante para que pues todo, pues, están las reformas, las 20 reformas que dejó el presidente. Está el plan C. Cuando se había visto antes, para que ahorita los fachos, en su mente turbia y caótica, y quieran crear caos y el amarillismo. No, están peleadísimos, peleadísimos a muerte. Vamos a escuchar mejor cómo debió a vos de Marco Cortés reconoce que regañó a Xochitl Galvez. O eso no lo van a decir los fachos. O eso es el que hay que ocultar. ¿Cómo te llamaste tú, de manera irana, le reclamaste a Xochitl Galvez, el que llamara a Claudio Schemann? ¿De felicitar a Claudio Schemann? Por supuesto que le dije que no lo compartía. ¿Por qué no puedes felicitar a quien te acaba de pisotear? Tú felicitas a alguien que te ganó a la buena y le dices, oye, felicidades, eres mejor que yo, en la contienda resultaste ganado. Pero no cuando te pisotean, no cuando te avientan todo el Estado mexicano, no cuando te difaman. No puedes felicitar. Y por eso yo les pedía que corrigieran ese texto y que al menos se saliera a decir, reconocemos. Es distinto reconocer que los cómputos no te daban a te felicito. Eso es inaceptable para acción nacional. Y eso, claro, que lo expresé de forma firme y clara en la reunión, cuando, por cierto, nos enteramos que ya había ocurrido. Yo creo que ahí asesoraron muy mal, al calor de esa noche del 2 de junio, a nuestra excandidata presidencial Xochitl Galvez. Respecto de los spots, querido Ciro Manuel, el 67% de los spots, 67% de los spots los tuvo Xochitl Galvez. Entre que salía junto con candidatos a senadores o diputados, o ella sola, o el partido, o la campaña de contraste que nos pedían de la campaña. Todo eso, el 67%... 67% es poco o es mucho, Marco. Pues es mucho, porque además teníamos candidatos a senadores y a senadores. Me imagino que sacaron esa proporción con Claudio Schemann también. Me imagino que sí. O sea, por eso me pregunto y te la digo, ¿67% es alto? Pues bajo. ¿O comparado con Claudio Schemann? A mí me da la impresión, habría que medirlo, que Claudio Schemann estuvo en más del 67% de los spots de Morena Verde EPT. Me da la impresión. No, supongo que ustedes lo midieron. Es una buena presión. Lo midieron, no tienes el dato, tienes el dato ahí. Es que si no decir 67%, yo te repito, es poco o es mucho. Es mucho, es mucho, porque teníamos muchos. Es sustancialmente porque el sentido de los dirigentes o los exgobernadores españistas es que te vayas, pero que te vayas ya. Es lo que quieren, no entienden la logística de lo que tú le estás cuentando. No, de hecho, los exgobernadores, si les el texto, me piden que no nos vayamos rápido. Al contrario, revisa con cuidado el texto. Lo que engañan luego son los encabezados de lo que sale en algunos medios. Pero el texto de lo que piden los exgobernadores es que no lo hagamos precipitado. Yo, ni precipitado, ni tardío. Esto es justo cuando se renueva la dirigencia. Yo cumplo tres años a principio de octubre y la dirigencia se va a renovar. Hay mesas fechas, poco antes, poco después. El proceso está por iniciar. No va a ser precipitado, como les preocupa a los exgobernadores. No va a ser de esa manera, precipitado. Pero tampoco va a ser lento. Va a ser un tiempo medio que nos permita procesar con los tiempos del PAN la renovación no solo de la dirigencia nacional, sino de las dirigencias estatales. Ya salieron varios exgobernadores a manifestarse en contra de Marco Cortés que o se aplica o hay que darle cuello porque pues vista ni alito que va a renunciar a la presidencia nacional del PRI, ni tampoco Marquito. Pues bien, bien por ellos, bien por la fachiza. En lugar de preocuparse por eso, estamos más preocupados que hay pleito entre la doctora y el presidente. Y vean, los fachos están tan desubicados. Estos sujetos, estos personajes, porque pues no hay otro modo de llamarles. Taco de Puz, Javier Lozano, el baterista, el expaterista Timbreche, Max Cortázar, Guadalupe Acosta Naranjo, ya desapareció su partido, el PRD. Y Roberto Gil, son de derecha e izquierda. Ellos son los que están viendo si se forma un nuevo partido. Pasados, pues ahora sí que con la gente que apoyó a la marea rosa. No, está temblando Morena, de verdad. Es más, la doctora Sheinbaum, presidente electa, no va a poder dormir hoy de saber esa noticia. Con estos, no, 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 estos magníficos, estos súper intelectuales altamente preparados y calificados para hacer la oposición. No, ya son de risa. Y vamos a escuchar cómo Xochitl Galvez, pues le preocupa más el veto que le dio el presidente el día que recibe a la doctora Sheinbaum en Palacio Nacional, abren las puertas y es la única persona que ha recibido ahí en las puertas de Palacio. Pero Xochitl Galvez no dice nada cuando, pues como podemos ver acá, cuando se acostaba con Cordero y con el doctor Simi ahí en el Senado, ahí que hacían hasta su tendita. De eso no dice nada, vamos a escucharla. ¿Qué está viendo Xochitl Galvez los primeros 10 días de Claudia Sheinbaum desde que ganó la elección? Pues mira, yo entiendo que respeta y quiere mucho al presidente, pero se lo tiene que sacudir. Ella tiene que empezar a tomar sus decisiones, el presidente tiene que ser generoso. No me gustó ese beso, ese beso que le plantó. No sé, o sea, ella es la presidenta electa y como él decía hay que respetar la investidura. ¿Pero qué se interpreta de ese beso? Como un machismo. El presidente es misógino, es macho. En sus reflexiones sobre mi persona... ¿Cómo está viendo Xochitl Galvez los... El presidente es misógino, es macho. Y esta imagen... Bueno, y escuchamos, se vio vos que Marco, Marquito Cortés, acepta que habló y la regañó. Que la prácticamente pues la cauteó, así como decimos por acá. El día de la elección por... Solo por haberle llamado a la doctora Shema y haberla felicitado. Pero pues recordemos, era la mujer que no se dejaba dominar, maniatar, manipular, dirigir, controlar por ningún hombre. No, pues requiéramos... Y sí, vamos a ir comprobando todas las mentiras que dijo Xochitl Galvez. ¿Cómo se le van a ir derrumbando? Aquí se los vamos a ir presentando una a una. Bueno, amigos y amigos, esta ha sido la bioinformación del día. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse y compartan. Nos vemos la próxima. Chao.